Los sueños de varias familias en el municipio de Cereté en el departamento de Córdoba se desboronan poco a poco, pues una constructora que vende lotes en el barrio Santa Clara no les ha cumplido con lo acordado. Los propietarios que invirtieron más de tres años en las viviendas todavía están esperando a que la entidad le responda por los servicios domiciliarios o siquiera por las iluminarias. Al momento de comprar los lotes pues habían unas condiciones pactadas en el contrato, en la comesa de venta y al día de hoy no se han cumplido. Ya han pasado aproximadamente dos años y los servicios públicos no están, la iluminaria no está, las condiciones de transitabilidad no están, no está demarcada la parte que se puede transitar ni pavimentada. Entonces es un llamado, una denuncia desesperada que estamos haciendo a las autoridades, a la comunidad, porque es una afectación grave que estamos teniendo en nuestro patrimonio. Esta es una denuncia desesperada por parte de los afectados, quienes hacen un llamado a las autoridades, pues catalogan lo que padecen como una situación grave que atenta con su patrimonio. ¡Gracias!